Y ya que hablamos de presidentes, los expresidentes tienen en Chile una jubilación de oro. El expresidente Sebastián Piñera posee una de las fortunas más grandes del país, miles, sí, miles de millones de dólares. Cada tres o cuatro días yo calculo que debe ganar un millón de dólares, incrementa su patrimonio en un millón de dólares. Que tengamos entre todos, que pagarle el chofer, la benzina, el celular, la secretaria, la oficina, esto es una brutalidad, es legal, pero un mínimo de grandeza indica que Piñera debiera renunciar a todo eso. Además, usó estos recursos para con ellos iniciar su segunda campaña a la presidencia. Lo mismo hizo Bachelet. Eso creo, esa parte es ilegal. Será mucho pedir al expresidente Piñera que se pague él, el chofer, el auto, el celular, su secretaria, y no que entre todos le estemos pagando todo eso. Y sigamos con los presidentes. Le pedimos a Gabriel Boric que elimine los gastos reservados de la presidencia. Con esos se paga sin mayores límites su alimentación, la casa, además su vestimenta. O sea, un cuanto hay. Lo han hecho todos los presidentes, pero ya está bueno. Si quiere diferenciarse de los demás, ¿por qué no transparenta este asunto y que su sueldo lo use para sus gastos personales, como cualquier persona? Eso le pedimos. Que así como hay toda una polémica con ministra en visita de por medio, justificada la polémica, con los gastos reservados de los excomandantes en jefe del ejército, el mismo principio se aplique con usted. Los gastos reservados no son para satisfacer necesidades personales. Se lo pedimos encarecidamente.